Nos encontramos con una reconocida deportista cordobesa, Anaís Sosa, que gentilmente se ha acercado aquí a nuestro móvil. Ella es integrante de la Agencia Córdoba Deporte para contarnos una hermosa noticia que está por ocurrir en Córdoba desde mañana y hasta los primeros días de septiembre. Se va a realizar en nuestra querida ciudad, en el Orfeo, el Campeonato Latinoamericano de Gimnasia Rítmica. Anaís, muchísimas gracias por venir. Bueno, me imagino que estás a cargo de gran parte de la organización porque es parte de lo tuyo, parte de tu deporte. Imagino contenta por toda la gente que viene a Córdoba, ¿no? Sí, vos recién lo dijiste, es una hermosa noticia para Córdoba, incluso para la Argentina y también histórica, porque es la primera vez en la historia de la Gimnasia Rítmica que Argentina va a ser sede de un campeonato panamericano. Vamos a tener, a partir de mañana y hasta el domingo, las mejores gimnastas de todo el continente, de toda América, en nuestra ciudad. Y bueno, me parece que eso es, para los cordobeses tiene que ser un orgullo por ser anfitriones y para la gimnasia es un paso inmenso en su historia. Anaís, ¿de qué países nos van a visitar y más o menos cuántos son los que nos visitan en Córdoba? Bueno, alrededor van a venir unas 90 gimnastas, van a venir también jueces, jefes de delegación, así que alrededor de 130 personas más o menos van a arribar entre hoy y mañana a la ciudad. Y bueno, espero no olvidarme ningún país, pero bueno, viene Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Puerto Rico, El Salvador, Cuba, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil, Argentina y Guatemala. Me imagino que ha sido un ardo trabajo conseguir que Argentina sea sede por primera vez. Sí, la verdad que a mí al principio me parecía una idea utópica, cuando en realidad la sede de este Panamericano era Guatemala y se bajó en marzo, fines de marzo, principios de abril, se baja por razones presupuestarias. Así que mucho trabajo, sí, aparte necesitas mucha logística, es una preproducción tremenda para organizar un evento de esta magnitud. Y bueno, cuando se la propuse al gobernador me pareció una utopía, pero dije, bueno, no, ya lo tengo. Y bueno, en el acto me dijo que sí, que lo haga, que recibía todo su respaldo. Y bueno, gracias a todos mis compañeros de la Agencia Cordobes Deportes y a la Federación Cordobesa de Gimnasia y a la Confederación Argentina de Gimnasia, que también forman parte de esto, esto es posible. Ana, ¿y cómo pueden ir los cordobeses al Orfeo? ¿Tiene un costo? ¿Desde qué día a qué día van a ser las actividades oficiales? Bueno, la competencia comienza el viernes, viernes y sábado comienza a las 15 horas hasta más o menos las 21 y el domingo, que son las finales, comienza a las 14, termina a las 19. La entrada es gratuita, no libre por la capacidad del Orfeo, que bueno, tiene un límite, pero bueno, es gratuita, es a beneficio, lo vamos a hacer solidario. ¿Cómo puede colaborar la gente? Es compañales, va a ser a beneficio de una institución de cuidado infantil, estamos trabajando también con desarrollo social, así que la Agencia Cordobatuismo también colabora, van a ir las escuelas, así que educación también está dentro de este proyecto, así que es algo muy grande que por primera vez se va a dar en Córdoba. Anaí, muchísimas gracias, es realmente como dice Anaí, algo muy grande y un orgullo, chicos, que pase esto en Córdoba. Bueno, un beso para Anaí, felicitaciones para ella, una chica de una trayectoria impecable, impecable, muy lindo todo. Bueno, están invitados, la verdad que es un espectáculo maravilloso, nosotros poníamos imágenes, lo que hacen estas chicas es fantástico, la verdad que es fantástico. Porque mirá, esas cosas son tremendas. Destreza y talento, destreza y talento. Mirá eso, esas cosas son increíbles, ¿no? La figura con la cinta realmente espectacular. Muy lindo, bueno.